Las mejores acciones, tocayo, de este partido que en serio fue de escándalo. Sí, fue de escándalo. Un saludo para el señor Antonio Narváez y a Felipe Valtierra y a todos los que nos siguieron y se emocionaron con nosotros. Estas son las imágenes. Quédense porque tenemos fútbol en serio. Hay mucho que analizar, hay muchos goles que ver. La manera en que Paraguay dejó ir la calificación, la manera en que Estados Unidos quede eliminado en Trinidad y Tobago. Los hondureños que tanto se quejaron del arbitraje ganan y van al repechaje con un gol en fuera de lugar. No, hay muchísimas cosas para hablar hoy en fútbol en serio. Un gol en fuera de lugar y otro con falta para Jesús Gallardo. Momentáneamente México recuperaba la ventaja con este gol de Carlos Vela. Era el 2 por 1, el mexicano aguanta la carga y definía el minuto 39. Con todo respeto, esto es un foul clarísimo. No, güey. Esto es foul. Esto no era gol. Ahí era foul y el señor Aguilar no marca nada. Y luego gol en offside. O sea, yo... Vean nada más. Nadie se puede habilitar pasando por atrás del defensa. Es fuera de lugar. Increíble, increíble. Dos goles en fuera de lugar, aunque México tiene que entender que están muy mal en sector defensivo. Sí, sí, es muy frágil la vulnerabilidad que ha tenido México. Un equipo que sí está con la idea de ir a atacar, pero que se despida terriblemente, dejando unas brechas en el fondo. Y Honduras las capitaliza, sí, con la complacencia del árbitro, que se equivoca en esos dos goles de forma arterada. De esta forma, nos vamos, Tocayo. Gracias.